Jueves, primero de julio de dos mil veintiuno, estas noticias y mucho más, bienvenidos y gracias por acompañarnos, Ginecten con tres. Y Meirovi Viloria, es un placer poder informarles a esta hora del día a través de Colorvisión Canal 9, la plataforma digital de Noticias S&N y por supuesto de Televisión Dominicana. Iniciamos con el ex jefe de la Guardia Presidencial, el mayor general Adam Cáceres, que manifestó este jueves que él y su familia han sido sometidos a un constante acoso, tras señalar que durante su encierro en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, se les ha violentado sus derechos, impidiéndole incluso la confidencialidad con sus abogados, para poder defenderse de las imputaciones que le hace el Ministerio Público. En tanto, la tercera sala penal de la Corte de Apelación ratificó los dieciocho meses de prisión preventiva que le impusieron como medida de coerción. Tenemos a Vladimir Núñez, que se encuentra activo desde el tribunal. Adelante, Vladimir, cuéntanos. Gracias, Nairobi. Los jueces fundamentaron su decisión en que hasta el momento no han variado los presupuestos para cambiar la medida impuesta al mayor general Adam Cáceres, quien a su salida del tribunal guardó silencio ante las preguntas de los periodistas. Los magistrados consideraron que en estos momentos la prisión preventiva es la única medida que garantiza que el principal imputado no se sustraiga del proceso. Más temprano, durante la audiencia, Cáceres Silvestre expresó que a su familia la tiene en una situación bastante incómoda, incluso con limitaciones económicas. También habló de las restricciones a las que se ha sometido en el penal, señalando que hace bastante tiempo que no puede ver a su familia. Además, manifestó que no puede hablar de manera confidencial con sus abogados, condición que le impide preparar sus estrategias y medios de defensa. revela que en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo no se le impide ni siquiera estar informado. Escuchemos. Mi familia ha sido sometida a acoso y me he enterado que a mi familia, después que yo estoy encerrado, han ido tres veces allá y mi familia está en una situación constante de nerviosismo. No solo eso, el sueldo de que soy beneficiario me lo congelaron y mi familia no recibe ni siquiera el sueldo mío. Hemos tenido que nuestra familia ayudarnos para asumir los gastos de la familia, porque ni siquiera mi sueldo me lo dejan cobrar. Específicamente quiere reclamar que es diferente al tratamiento que se le da a todos los internos. Los internos, repito, reciben un tratamiento igualitario y así debe de ser. La Corte ha desestimado el recurso, ha ratificado la prisión preventiva y ha establecido, además, y esto lo ha hecho de manera reiterada, que el Ministerio Público ha desarrollado una investigación seria y ese es uno de los compromisos que nosotros hemos asumido en este y en todos los casos. Construir procesos serios y blindados. Previo al dictamen, los jueces pidieron o ordenaron al Ministerio Público mejorar el trato al mayor general o del rango superior en caso de que este se le esté violentando sus derechos. Es la información que tenemos. Ginette, retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias. Y será este viernes a las 10 de la mañana cuando el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la audiencia de medidas de coerción al ex procurador Yanarain Rodríguez y otros siete detenidos por el presunto desvío millonario de fondos de la Procuraduría. En la espera de que se conozca la audiencia por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos de la Procuraduría, las defensas de los imputados han comenzado a desmeditar el proceso de investigación y a su eventual testigo estrella, Rainieri Elizabeth Medina Sánchez, una ex empleada del Ministerio Público que en octubre pasado fue apresada y enviada a Najayo por tres meses por el supuesto robo de 710 televisores del almacén de la institución. Eso de estar utilizando testigos espurios, gente que se robaron 700 televisores y esa es la que está colaborando. La encargada del almacén en este proceso, el tema de los villanos como héroes, es un altísimo riesgo que se está corriendo en República Dominicana con el riesgo de que después terminen decepcionados. Contra el ex procurador y los otros detenidos, los fiscales solicitaron un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. No se pierda este jueves en un TBT del informe con Alicia Ortega, corrupción sin precedentes. El caso más importante de la gestión de Yanalén Rodríguez en la Procuraduría General, los acusados, las imputaciones y las más de 1.700 pruebas que dijo tener el ex procurador en el escándalo Odebrecht, un expediente de 518 páginas que parecía enorgullecer al ex jefe del Ministerio Público, sus exposiciones, explicaciones y ruedas de prensa. El ex titular del Ministerio Público que ahora pasó de cazador a ser cazado tras ser detenido este martes como parte de la Operación Medusa. No se lo pierda este jueves primero de julio a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y por Facebook. Pese a que la Organización Panamericana de la Salud recomendó al gobierno concentrarse en el esquema inicial de dos dosis de la vacuna anticovid, ya que aún no hay un estudio científico que demuestra la necesidad de un refuerzo, este jueves inició la aplicación de la tercera dosis, luego de que las autoridades dieran luz verde. El nuevo proceso arrancó con el personal de salud, los mayores de 18 años con comorbilidades. Algunos aprovecharon el primer día de jornada, con lo que las autoridades sanitarias buscan detener la propagación de las nuevas variantes del virus, aunque algunas personas continúan renuentes tras desconfiar de una tercera inyección. Eso no mata. Cuando yo también en la escuela me ponía muchísimo. Y ahora, ¿por qué no? Porque eso es bien para uno. La vacuna contra el COVID es primordial en un país como el nuestro, donde tenemos una economía informal y donde la gente necesita salir a trabajar. No estoy dispuesta a vacunarme así, a ojos cerrados. Si no hay ningún problema, efecto secundario, con todo el gusto. Si hay una comprobación científica, naturalmente, pues ya sí acudiríamos a la vacunación para optar por la tercera dosis, de lo contrario no. En los puestos de inmunización, se continúa con la aplicación de la primera y segunda dosis. El país lleva 7.7 millones de dosis aplicadas, según las estadísticas del Plan Nacional de Vacunación. Y a propósito, aquí está la pregunta de Twitter. ¿Cree usted que con la tercera dosis de vacunación contra la COVID-19, se podrá llegar a la inmunización de rebaño? No olvide hacer su aporte con nuestro hashtag Opinesen y más adelante estaremos leyendo algunos de estos comentarios. Y pasamos a San Francisco de Macorís, donde también arrancó este jueves la jornada masiva en busca de acelerar durante 10 días el proceso de vacunación. El director de salud, Luis Rosario, detalló que fueron habilitados 21 puntos de inoculación para aplicar tanto la primera como la segunda dosis. Como nos reporta nuestra corresponsal, Joanny Paulino, en estos centros también comenzó a aplicarse la vacuna de Pfizer a mayores de 12 años. Las autoridades de salud notificaron 18 defunciones, siete de ellas ocurridas en las últimas 24 horas, con lo que se elevó a 3.840 el total de muertes por COVID, con una tasa de letalidad de 1.18%. El boletín de este jueves reporta que 6.072 personas se realizaron pruebas PCR por primera vez, de las cuales 972 dieron positivo, lo que ubica la positividad diaria en un 16.01%. Los casos activos se elevaron a 54.957 y con estas cifras se han reportado 326.193 afectados desde que inició la pandemia. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran en un 58% de ocupación, con 48% de los ventiladores en uso. Y desde aquí, como siempre, el grupo SIN quiere recordarles la importancia de seguir utilizando la mascarilla para protegerse y proteger a los suyos. Por favor, hágalo, para que así podamos frenar el COVID-19. Recordarles también a ustedes que en nuestra página web, Noticias SIN, siempre está actualizada información al instante y en vivo también. Así que, conéctese e ingrese a ella para que se mantenga informada. Tres provincias en alerta amarilla y 11 en verde. Aquí el motivo. Además, en minutos, apresan acusados de matar y quemar anciano de 80 años en San Francisco de Macorís. Tres causales en el Código Penal. Además, feministas rechazan aprobación del Código Penal sin causales. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!